Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Bluth. Hola a todos, bienvenidos. Es jueves y estamos acá reunidos para una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy le damos la bienvenida a Claudia Anselmi. Bienvenida, Claudia. Hola, Daniela. Muchas gracias por esta convocatoria. Gracias a vos por estar acá. Claudia es montevideana. Aquí nació, aquí se formó, trabajó y sigue trabajando. Se formó con varios grandes, entre ellos Nelson Ramos, también en el Club de Grabado, entre muchos otros lugares. Se podría decir que en materia de arte ha recorrido todas las áreas, ha jugado en todas las canchas, desde las instalaciones, el dibujo, la pintura, hasta el grabado y la monocopia, que ya nos va a estar contando qué es, casi siempre en grandes formatos. A comienzos de los 90 también fundó el taller Cebollatí, en el que sigue activa, y ahí sumó la docencia como otra gran área de trabajo. En cuanto a exposiciones, ha participado en muchas, dentro y fuera de fronteras, cosechando menciones, premios, reconocimientos y muchas veces representando a nuestro país, Uruguay. Actualmente, una muestra de su obra está en el Museo Blanes, la muestra se llama Uróboros, ya nos va a contar un poco también el significado de ese nombre, que no es casual. Es una suerte de retrospectiva que recorre sus cinco décadas de actividad, que comenzó en 1972 cuando Claudia tenía 12 años, una niña. Y bueno, la muestra queda en pocos días, hasta el domingo 6 va a estar abierta y también nos va a estar contando qué se va a poder ver allí y por qué vale la pena darse una vuelta por el museo y aprovecharla. Así que tenemos temas de todo tipo y color. Vamos a empezar. Me quedé, bueno, leyendo un poco tu biografía, tu recorrido, me quedé con ese dato que lo de los 12 años, ¿no? Que hablando con artistas es muy común que muchos empiecen siendo niños a pintar, a dibujar, pero exponer siendo tan chica no es tan habitual. No. ¿Cómo se vio eso? Se vio muy naturalmente, pero digamos cuando ingreso al taller de Ramos en el 71. ¿Aceptaba niños? ¿Era habitual o fue una excepción? No, fue. En realidad, en esos años su esposa trabajaba en cerámica con niños. Incluso no era habitual tener talleres. No había talleres en ese momento. Se estaban empezando a formar los grandes talleres, como el de Nena Badaró, como el de Dumas Oroño. Estaban como incipientes. Entonces no había más remedio que ingresar en algún taller de adultos. Él no tenía en su clase otros niños, digamos. O sea que fue, el ingreso fue bastante como raro. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Bueno, un día mi padre me preguntó, Claudia, cuando ingreses al liceo ya no vas a poder seguir dibujando como hasta ahora. Te van a empezar a enseñar otras cosas, o sea, no vas a tener esa libertad. ¿Te gusta ir a un taller de pintura? Y yo le pregunté qué era eso. Y me dijo, claramente, un lugar donde solo vas a pintar. Y bueno, ahí se dio. ¿No lo dudaste? No lo dudé. Él tampoco sabía cómo contactarse. En aquellos años, bueno, caminando por la calle Sarandí, con una recomendación fue a entrevistarse a la Galería Brussone. Y en ese momento su director, Spayer, le recomendó el taller de Ramos. Y así fue que llegamos hasta ahí. Ramos que ya era un hombre conocido en ese momento y que después... Sí, o sea, era un pintor de la Galería y estaba, era docente en la Escuela Figari en aquellos años. Se había formado con Vicente Martín en Bellas Artes. O sea, él ya estaba, era un artista joven y que ya tenía, estaba perfilando en la docencia y bueno... Y hoy uno de los grandes nombres, ¿no? Exactamente. De la plástica. Y grandes maestros. Y grandes maestros. A través de su taller a lo largo de tantos años, muchos hemos egresado de ese taller. Pensaba en esto que decía en la presentación, que tu recorrido es tan diverso, ¿no? Con varios soportes, varias técnicas. Y que Ramos tuvo un poco eso también en su carrera, ¿no? No sé si en ese sentido vos ves que eso te marcó, fue fundamental en tu formación para lo que vino después. Sí, o sea, es un sello, ¿no? Cada taller es un sello que vas recibiendo. Y sobre todo la libertad que él fomentaba y, digamos, toda la parte expresiva, todo lo que habilitó para que uno pudiera desarrollar sin interrupciones. Y al contrario, siempre como tratando de que uno pudiese desarrollarse dentro de lo que se estaba proponiendo. O sea, las técnicas en verdad son soporte, no es el fin último. Es el soporte que te habilita a ti a expresar lo que tú en ese momento estás queriendo decir. ¿Y cómo te mueves entre esas técnicas? ¿Vas cambiando de una a otra, del dibujo a la tinta, de la tela al papel? Soy dibujante. Si yo me tengo que definir, me tengo que presentar, viste, que ahora te piden, bueno, en un minuto, qué sos, qué hacés. Es que, bueno, para mí, empiezo como dibujante, me desarrollo como dibujante, pero no académica, ¿no? O sea, viste que lo académico va de la mano con la tradición. En realidad, soy mucho más experimental, o sea, a través de la línea creo toda una serie de filigranas que van componiendo unas figuras que después llegan al papel. ¿Así empiezan casi todas tus obras? Esas cinco que están a la entrada de Uroboros, a la entrada a la derecha, son los cinco primeros dibujos que fueron expuestos en la galería justo acá, en diagonal del Palacio Salvo, donde era un lugar donde exponíamos por primera vez, donde estaba la generación del dibujazo. Entonces, bueno, ¿esos que expusiste con 12 años? Sí. La primera muestra en el 72 fue acá, en el Palacio Salvo, la dirigía Enrique Gómez, que era realmente un galerista que apoyó muchísimo a toda esta generación, y donde grandes nombres hicieron sus primeras muestras individuales. ¿Y ahí eras la única niña y el resto eran todos adultos? ¿Eras un poco la... Era una exposición individual. Ah, era una exposición individual. Individual. Sí. Más aún, entonces. Fuera todo de... Sí, sí. Sí, sí. Incluía pinturas. Capaz que inédito, incluso. No sé. Bueno. Antecedentes de una exposición individual de una niña. Tú sabes que Manuel Neves, mañana se presenta el catálogo justamente, y uno de los textos del catálogo es de Manuel Neves, que refiere justamente a estos primeros 10 años. Y él menciona que realmente es como atípico un niño exponiendo por primera vez en una galería, ¿no? Que dentro de la historia es bastante atípico, sí. De haber sido impresionante. Yo en ese momento no me daba cuenta. Claro, como pasa en general con los hechos históricos, ¿no? Que capaz que no... O por lo menos los hechos históricos individuales que uno no tiene conciencia en el momento de que están sucediendo. Y bueno, y la exposición contempla pinturas y dibujos de esa primera muestra, entre otras series, digamos, ¿no? Con respecto a la pregunta que tú me hacías. Entonces, en el inicio sí fue dibujo y pintura durante muchos años en el desarrollo del taller de Nelson, pero sí también trascender un poco los soportes bidimensionales. Entonces, se conversaba mucho, iban muchos invitados. Había como los sábados de tarde las visitas como de Solari, de Luis Solari o de Washington Marcala, músicos. O sea, siempre estábamos como en contacto con otros maestros en ese momento. ¿Y en qué momento entra el grabado y también la formación en el club de grabado? Ya con 18 años, ¿no? Yo voy hasta los 18, 19 años al taller de Nelson. Y ahí cambia totalmente la dinámica de trabajo, porque... Si bien el trabajo hasta ese momento había sido individual, era uno con su propia obra, al ingresar en el club de grabado a la técnica del grabado, se hace como más colectivo. En el sentido de que para tú, realmente, trabajar en el área gráfica, el soporte de todos los asistentes es importante para que se pueda vehiculizar la técnica y concretar en una copia, por ejemplo. Desde la matriz a la impresión... Eso en el taller del club de grabado. Sí, y después, eso fue el sustento, digamos, importante a la hora de hacer ese cambio al gran formato. Las técnicas gráficas, es una técnica que está en la actualidad como volviendo muy fuerte, pero aparte está presente en muchas más de las exposiciones de arte contemporáneo que uno se pueda imaginar. ¿El grabado? El grabado o las técnicas que devienen de las técnicas gráficas, ¿sí? Es decir, la estampación, es decir, la reproducción por medios fotomecánicos y aplicados a la obra, la impresión digital... Son todos los derivados que vos usás en tus obras de gran formato, ¿no? ¿Cómo? Todos esos derivados son los que vos usás en tus obras de gran formato. Sí, sí, salvo lo digital, porque, o sea, ese bosque del Museo Nacional que está exhibido en este momento en el Blanes, una parte, como dijera mi amiga Cecilia Matos, se ve la punta del iceberg. En general, vas transitando series, pero no completas. O sea, estás viendo cómo el montaje es importante en la muestra, entonces, como que se van seleccionando distintas obras dentro de las series, digamos, ¿no? En ese momento en el Blanes se pueden ver parte de esos paneles que son de 3 metros por 1,20, ¿no? Son realmente grandes. Son grandes. Sí. ¿Por qué las elecciones o el pasaje a la obra de gran formato? Que también yo lo que veía en tu recorrido, las elecciones siempre fueron no por el camino más sencillo, ¿no? Sino por el camino más complejo. A ver, explícame un poco más. O no lo más habitual. No, porque me interesaba saber por qué eso. Bueno, el gran formato que implica un desafío, no solo desde lo artístico, sino... Es casi como teatral, ¿no? No, infraestructura, materiales. Sí, sin duda que sí. Y bueno, fue... Fue gradual. La sensación que tenés de... Cuando tenés un formato que te limita, cuando dibujás, un formato A3, un formato A4, es como que la hoja me iba quedando chica. Y cuando me descubrí que estaba poniendo cintas para ir agrandando... Pegando y sumando. Entonces, cuando quise acordar, dije, pero caramba, o sea, yo tendría que averiguar si existen soportes o papel. En este caso, papel de mayor tamaño. Empiezo toda una investigación en nuestro medio, de poder conseguirlos, de poder contactarse con la Fábrica Nacional de Papel. O sea, empezando en otro tipo de búsquedas... De investigaciones. De investigaciones para poder realmente plasmar. Sin duda que es muy engorroso, sobre todo, trabajar con las tintas gráficas, porque son todos originales, son a través de la monocopia, pero dentro de las técnicas gráficas, la monocopia se destaca... ¿Qué bien la monocopia? Bueno, la diferencia que hay es que no tenemos una matriz de inicio. Es decir, la matriz es lo que tú precisás, que trabajás, que puede ser trabajada en distintos materiales. En mi caso personal, trabajo técnicas en hueco, es decir, sobre metal, generando determinadas técnicas como el agua fuerte o el agua tinta. O sea, lo que se entinta es el hueco. En la monocopia lo que se entinta es una superficie lisa. Yo trabajo con vidrio. Y el vidrio lo entintás, extendés la tinta con un rodillo, colocás el papel y dibujás por el lado, digamos, de atrás. Pero no genera una matriz. Por eso una matriz vendría a ser un molde. Vendría a ser... O no. La matriz... Prefiero llamarlo matriz, no molde. No, porque el molde lo asocio con la escultura, digamos, ¿no? Pero esto... O sea, en la serigrafía es una malla, en la litografía es una piedra, en la silografía una madera, y en las técnicas de huecos, el metal. O sea... Y después todas las experimentaciones que uno también logra o la sustitución de los metales, por ejemplo, con los envases, digamos, de la leche, la parte metálica, o herir de repente otro tipo de plásticos. Todo es plausible de ser transformado en una matriz. Es una matriz. Sí. Súper, súper interesante. Y la monocopia, te vuelvo a repetir, o sea... No usa matriz. No tenés matriz, es decir, no podrías volver a reproducir el dibujo que se generó. O sea, es único. Es único. Y ese es como tu sello. Es mi sello, porque después eso lo acuarelas, o eso lo entintas de otra manera, o le adicionás otro tipo de matrices recortadas, estampadas, o sea, el universo es infinito. Realmente es infinito. Y en algún momento, en esas búsquedas infinitas también, ¿pasaste del papel a la tela, a la seda, o eso va y viene? En realidad no me gusta detenerme en solo un material. Lo que me daban los distintos sustratos era la posibilidad, primero, de crear esa instalación de gran formato, en la cual la instalación genera un diálogo con el espectador diferente. Se ve inmerso en una situación a través de ese montaje, en el cual podés recorrerlo, podés despertar otro tipo de sensaciones, más allá de las que serían contemplar una pintura, un dibujo. Es decir, el espectador como protagonista de su propio recorrido, de su propia interpretación también. Entonces, sí es engorroso el trabajo, porque la tinta sobre los sustratos seca de diferente manera. Sustratos translúcidos, de repente, sustratos muy cargados de tinta en otras oportunidades, o transparentes, te van creando efectos. Entonces vas a ir a... Siempre diferente. Es realmente interminable. Entonces llego a la seda por aquello de decir, bueno, también uno cuando estampa o cuando dibuja, piensa en la seda como un material leve, donde también cuando el espectador recorre esa muestra, se va viendo como envuelto, se va viendo como tocado por un material muy divino, muy grácil, y donde también interviene el viento, que genera cuando van muchos espectadores, o muchos visitantes a la muestra, y transitan, digamos, ¿no? O sea, en todo ese sentido. Pero más allá de eso, también, como estilo de trabajo, es la sugerencia, ¿no? Está sugiriendo una atmósfera determinada dentro de la muestra. Con la elección de ese material. Exactamente. ¿Qué pasa en cuanto a lo figurativo, a la elección de... Se ve por ahí, más allá de los distintos formatos, soportes, técnicas, materiales, y toda la gran diversidad, se ve la naturaleza muy presente. La naturaleza en el sentido más amplio, ¿no? Desde árboles y animales, hasta la figura humana. Sí. ¿Qué lugar ocupa en tu inspiración y en la realización de la obra? Tú sabes que es muy linda esa pregunta, porque uno va cambiando y también va estudiando distintas derivaciones de las investigaciones que va llevando a cabo. La parte, sí, de la representación de la naturaleza, ¿no? Está representada, ¿no? No está presente con algún objeto tangible. Es decir, no llevo un tronco de árbol a la muestra. No llevo tierra. No llevo algo que te asocie ese tipo de tránsito. Al estar representada, es más fácil. Porque, para mí, ¿no? Porque estoy dentro del campo del dibujo y, además... De nuevo, hay más libertad. Hay más libertad y, aparte, si bien hay más libertad, pero también está contemplado que está adentro de un museo, ¿no? O de una sala de exposiciones. Entonces, también se cree ahí como un decir, pero como todo este bosque o todos estos árboles están dentro de un museo. El museo es importante, es muy lindo. Es lo que conversábamos hoy, antes de entrar, ¿no? En este caso, en el Blanes, estoy como muy agradecida de ver la cantidad de niños y de gente que visita este museo. Este, sábados, domingos, no importa el momento en que tú vayas. Entonces, la interacción realmente es, con ellos, es mucho más de lo que uno espera también cuando expone, ¿no? Sí, sí, sigue siendo, retroalimentando la... Exactamente, las preguntas que te hacen, los comentarios, la... ¿Cómo te dejan pensando? O sea, el diálogo post-pandémico, ¿no? Pero cuando vos decías eso de la naturaleza, que también está dentro de un museo, cuando vos creás la obra y surge la figura del árbol, o de la águila, o de la mujer... Sí, de la mujer en la metamorfosis, sí. ¿Lo pensás como para que esté representado dentro de una sala de exposiciones o de un museo? No, no. ¿En ese momento no estás pensando en eso? No, no, para nada. O sea, el águila para mí fue muy significativa en un momento porque la elegí, pero en realidad después, viendo mi propia obra, la elegí desde siempre. Está presente en estos primeros dibujos, en las obras tempranas, y yo no era muy consciente. O sea, obviamente lo que cambió es la realización e incluso la expresión de las líneas, o cómo dibujarla o cómo aproximarme a ella. Y en sí misma representa un animal poderoso. Yo le contaba a los niños el otro día, ¿no? De la misma manera que en la selva tenés el león, en el cielo tenés el águila, ¿no? O sea, es más o menos el mismo poder. El mismo poder, exactamente. La misma fuerza. Pero aparte el águila representa en sí misma esa resolución también de un cambio de vida. O sea, ella en su tránsito vital, más o menos a sus 40 años de vida, se retira. Y si sobrevive a ese retiro, es decir, cambia las garras, cambia el pico, que es con lo que ella se puede alimentar. Y bueno, si sobrevive a ese periodo, puede llevar a vivir otros 40 años más, ¿no? Entonces es una metáfora importante. Un mensaje potente. Exactamente. Nos vamos a una tanda y ya seguimos conversando con Claudia Anselme. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252. Seguimos en la conversación. Hoy estamos con Claudia Anselme, artista plástica, docente, que actualmente está con una muestra en el Museo Blanes. La muestra se llama Uroboros, que tiene que ver con el ciclo eterno de las cosas. No es casual ese nombre, me imagino, ¿no? La muestra recoge tu trabajo de las últimas cinco décadas, o de las cinco décadas, porque tampoco es que hay tantas más. Y te llevó un trabajo, bueno, muy removedor, ¿no? De buscar, recuperar obras, restaurar, porque lo que veníamos diciendo, ¿no? Desde tus primeras obras, de cuando tenías 12, hasta los trabajos más recientes. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un desafío. La palabra es un desafío donde intervino mucha gente. O sea, ya de por sí, la propuesta de esta muestra era bastante exigente, en el sentido de que justamente había que seleccionar... Son más de 100 obras, me decías. Sí. Que es un montón. Es un montón. Imagínate lo que fue abrir esas carpetas, porque para seleccionar esas 100 obras, hay series que tienen, que están exhibidas de repente dos o tres dibujos, pero son series de 15 o 20. En fin. Sí, hay un trabajo previo de... De selección. De selección que llevó... Muchos meses de trabajo. Y, bueno, tuve un acompañamiento bastante importante en las personas de Eloisa Ibarra y de Ana Feria, ¿no? Eloisa, de toda la parte logística, de toda la parte de apoyo y de definir tiempos. Estamos viendo las imágenes algunas de las obras expuestas. Ahí está. Y Anita Feria en toda la parte de restauración que me acompañó, ¿no? Porque ahí tuviste que ir a colecciones particulares, a galerías, a cosas que tenías vos en tu taller. Sí. Hubo que hacer como una... como también un seguimiento. Otra investigación. Y volverme a encontrar con... Bueno, con las obras, ¿no? Justamente acá estamos en... sacándole la radiografía. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Contanos a ver. Bueno, el Blanes tiene en este momento un cuerpo de obra importante. Si bien podemos decir que sí, que puede ser como... No me gusta la palabra retrospectiva porque no lo es, en verdad. Pero sí hay una serie... series de otros años. Entonces, el primer desafío fue cómo llevar a sala todas estas series y que convivan con la nueva instalación que se estaba gestando para la muestra. La obra nueva. La obra nueva. Exactamente. Cuando hablo de instalación, hablo de elementos que están presentes en sala y que están unidos por un hilo conductor. ¿No? Entonces, tenía dos instalaciones. Una fue la selección de toda esta obra y estar en el montaje. El montaje fue importantísimo. Definirlo antes de llegar a sala. Que eso lo trabajamos con la directora del museo, Cristina Baucero. y enseguida fue como determinante también para mí llegar con también esos paneles translúcidos que aíslan pero también te hablan de una presencia que es toda la obra anterior. La sala que se enorme... ¿Son esas que estamos viendo en imágenes? Ah, bueno. Estos son parte de los laterales que justamente están... se están exhibiendo estas obras que están a la derecha bueno, acá es un plano más general de la sala donde están esos paneles translúcidos donde se presenta una de las sedas que hablamos y bueno y el color también que te va te va te conduce y te habla desde las obras que están expuestas o seleccionadas como las bobinas de papel como las tiras de ese bosque rojo que cuando vos transitás o podés pasar a través a través te lleva a la historia real en realidad es una historia que inventé y está protagonizada por los chicos de la escuela de cine de Odeca que se ofrecieron para ser protagonistas de las fotos y presentí Italo Calvino que para mí es un referente importante en los textos la fantasía es un lugar en donde llueve y bueno y todo refiere en realidad hay varias obras que refieren a esa lluvia que está presente como el ciclo vital o sea acompañando hay momentos en los cuales la obra remite a determinadas épocas o está sujeta también al tránsito personal en forma paralela hay obras incluso en el exterior del museo ¿no? en el exterior dentro del claustro sí dentro del claustro están los paneles hay paneles de esos que hablábamos hoy está una de las cuatro obras de las águilas y está el árbol caído que es como un emblema del bosque ahí lo estamos viendo ahí está esa foto claro muy linda esa foto también acá el montaje es importante porque si tú estás este es el ala el ala derecha del claustro pero si estás en el ala izquierda por las columnas ves que se lee solamente el árbol pero si tú caminas van apareciendo los otros paneles claro lo podés ver como con otra perspectiva sí exactamente la muestra está hasta el domingo hasta el domingo seis inclusive mañana lo que va a haber en el museo es lo que se llama el finisage que es la presentación de es la presentación del catálogo y está propuesta una actividad con los que asistan de poder sacar por la técnica del frotage una copia de una de las matrices de metal que están presentes en la es algo que estuviste perdón es algo que estuviste mostrando en tu cuenta de instagram la actividad sí 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 te quería preguntar porque también veo que esa cuenta también la web del taller es como muy activa está muy actualizada pero tu cuenta de instagram está como muy activa donde mostrás distintas técnicas te mostrás a vos trabajando sí lo tomás como parte de tu trabajo de tu actividad hay que suerte que me das que está muy activa porque en verdad es como que se pone activa cada tanto bueno tiene momentos de actividad capaz que este es uno te agarra justo en un buen momento como está la exposición y es una exposición como tú me decís como que estás muy lindas las preguntas que me estás haciendo en realidad como contempla muchas muchas técnicas este y está haciendo en este momento entonces hay como mucho material también para poder comunicar y acercar a la gente y acercar a la gente exactamente desde el museo tiene una gran labor este digamos didáctica y como yo como docente también y bueno y me gusta darles enfoque dentro de digamos del marco del taller y del marco también de mi cuenta personal y bueno se va construyendo entre todos sí entre todos siempre se nos va terminando el tiempo pero no me quería ir sin antes hablar un poco de la obra que está hoy en el estudio que no me dieron muchos datos no me quisieron develar los secretos solo me dijeron que terminaron en el médico entonces ahora Claudia quería que me contaras un poco de qué se trata que tiene que ver las radiografías médicas pero no las radiografías de la historia clínica a ver quiero develar el misterio bueno la obra que estaba hoy en el andamio que estaba colocada la azul esa fue un bastidor que me regaló Nelson él le pasó una imprimación blanca como que tapó la obra claro porque en los talleres pasa eso que se preparan como materiales y se van heredando los que los digamos que los podemos disponer de ellos libremente pero en esta ocasión eso me regala ese bastidor pintado de blanco yo lo pinto con esta imagen es del año 73 tenía 13 años 14 años y cuando me regala este bastidor de grandes dimensiones digo que genial pero bueno ajena a todo lo que podía después de venir ese cuadro lo llevo a mis padres aparece colgado en mi casa y queda colgado en la misma pared durante toda la vida hasta que se desarma la casa paterna cuando bajo el cuadro veo que en la parte de atrás decía Nelson Ramos disloque sería el título ¿no? díptico 1968 digo ¿qué habría acá abajo? digo yo me trae una curiosidad muy grande y me empecé a contactar con distintas personas que me podrían como orientar en saber cómo llegar a a ver qué había abajo ¿no? en eso de que hay como un equipo el taller lo que te hace ese trabajo ¿no? como siempre entre varias personas y en sus desde sus profesiones tengo una ex-alumna Rosina Pelufo que trabaja en medicina personalizada y a través de ella llego a mi doctora y mi doctora desde el consultorio me me aconseja y que iba a averiguar si podemos sacar una radiografía al cuadro en la en la clínica y bueno y así fue así llevamos el cuadro entramos en el consultorio se le sacaron radiografías ¿y la radiografía permitiría ver la capa de ahí debajo? y esa era la idea ¿no? tratar de descubrir qué es lo que Nelson Ramos había pintado previamente a la imprimación blanca y a su vez a la capa de pintura mía entonces se lee o sea fue muy muy importante todo lo que lo que fue sucediendo dentro del consultorio en el sentido mientras se sacaban las placas porque era tan grande el cuadro que no no se podía sacar todo entero todo entero este es el resultado esos vacíos son los que no se pudieron llenar con placas entonces no se logró ver todo lo que podía este descubrirse pero si en el año 68 si bien Ramos no estaba trabajando en la serie de las verticales se adivinan en las radiografías ya esas verticales lo que hicimos fue con esas placas que son como las que podemos tener cualquier estudio médico este se sacó una foto en positivo y se imprimió digitalmente y sobre esas placas y sobre ese resultado es que se elabora toda la serie hallazgos y la serie infinitud que está presente en la sala en la parte de la instalación y esta es una de las obras esta es una de las obras incluso en esa investigación también se presentó en la universidad de San Martín en Buenos Aires para poder leer mejor o tratar de ver cómo podemos seguir adelante con esto hablé con la con la viuda de Ramos para ubicar del año 68 al 72 que es cuando empieza claro que hizo antes y después exactamente porque cuando hay un cambio de serie siempre hay como unos años antes que se empieza como a manifestar el cambio buenísima la historia bueno se nos termina el tiempo Claudia muchas gracias nos vamos con esta con esta anécdota esta historia por los caminos que recorre el arte los que se quedaron con ganas de saber más o de escuchar más a Claudia bueno mañana en el museo en el museo Blanes y la muestra hasta el domingo así que bueno te agradecemos de vuelta por haber estado hoy por acá les reitero los datos se llama Uroboros en el museo Blanes hasta el domingo son las obras de las cinco décadas de carrera de Claudia Anselmi y bueno nosotros nos despedimos por acá la entrevista queda en breve disponible en la web y en las redes de Radio Mundo como todas las del ciclo de arte UI y nos volvemos a encontrar el jueves que viene para una nueva conversación muchas gracias muchas gracias a ti Daniela por esta por este encuentro y bueno hasta el domingo seis entonces estaría abierta la muestra perfecto aprovechen gracias todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.com ¡Suscríbete al canal!